¿Y qué pasó con el motorcito? 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 ¿Qué 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 pasó con el motor minutes dámози? ¿Qué pasó con el motorcito? ¿Qué pasó con el motorcito? ¿Qué pasó con el motorcito? Y que se escuche más el grito Y claro que sí, que se escuche más fuerte ese aplauso Pero fuerte el aplauso para el cuadro Colográfico de Bandero Show Thriller Buen aplauso para ellos Ahora sí chicos, quiero preguntarles Si ya se cansaron Entonces se recuerden tres Que se escuche fuerte la porra para todos los graduados Dice una, dos, tres ¡A la vida!